¡Viva mi tierra Huanca! El alma Huanca y el corazón del mandaro vibran de emoción con las hermosas notas de esta canción. Soy Isabel Esperanza Marín Galvez, huancaína de corazón. Represento al Colegio de Ingeniería. Con beneplácito y orgullo sincero, en esta oportunidad vengo a interpretar dos hermosas melodías del recordado Zenobio Daga, patrimonio cultural de nuestra nación. Yo soy de Huancayo, muy lisa con fuga de huayno, que resalta la belleza de nuestra tierra huanca. Y Huaylas 1961, que rescata la fuerza de trabajo de todos los huancainos. Si queremos transformar nuestro país, entonces revaloremos nuestra identidad, enriqueciendo y fortaleciendo nuestra diversidad cultural. Del Perú para el mundo. Enriquecedo al Colegio de Ingeniería existen, como yo le veo en la entrega la fuerza de maestría, entre Condónio del Qu Studien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!